¿Lo has comprendido? ¿Podrías explicarlo con tus propias palabras? Entiendo algo cuando me lo cuentan y lo tengo claro y lo puedo integrar porque tiene sentido para mí. ¿Y tú? ¿Cómo lo entiendes? A lo largo de la vida es necesario comprender la información que nos va llegando del exterior. La comprensión es un proceso activo en el que damos significado a los datos que recibimos. No basta con memorizar si luego necesitamos utilizar y aplicar esa información, ya sea dentro o fuera del ámbito académico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para demostrar que hay comprensión? Si no somos capaces de simplificar, sintetizar o poner un ejemplo claro, es que no hemos entendido bien. Vale, todo eso lo comprendo. ¿Pero cómo se trabaja en la universidad? En la UPV trabajamos la comprensión e integración del conocimiento al mismo tiempo que aprendemos los contenidos propios de las distintas asignaturas. ¿Y cómo se valora mi nivel de comprensión e integración? Los avances en la adquisición de la competencia se irán constatando y evaluando al tiempo que se realizan las actividades propias del contenido de la asignatura. No se hacen pruebas específicas para valorar el grado de comprensión. Entre los instrumentos de evaluación más frecuentes, los profesores utilizan listas de control, rúbricas o preguntas seleccionadas dentro del examen general de la asignatura. De este modo, es posible valorar el grado de dominio y el nivel de adquisición de la competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!